listos hola amigos les mando un cordial saludo desde acá en un lugar del mediterráneo donde sigo de vacaciones muy merecidas bueno que creen pues resulta que la televisión azteca cumple 30 años de existencia que lejano pasado aquel cuando tenía yo 37 años y me lancé a esta aventura con un grupo de cercanos colaboradores muchos de los cuales todavía están conmigo y a mucha honra quien se iba a imaginar lo lejos que íbamos a llegar que bárbaro y bueno como parte de nuestras celebraciones se me ocurrió que vamos a regalar una casa una mega casa y para que no batallen el ganador o la ganadora va a escoger en donde en que ciudad quiere que le entreguemos su casa tienen hasta 20 millones de pesos para gastarse en la casa tampoco no se pasen y también vamos a regalar unos super automóviles y esto y el otro bueno ya les iré diciendo como va a ser la mecánica pero pónganse abusados porque es aquí por las redes sociales todo eso va a pasar aquí en las redes yo siempre he pensado que la pobreza no tiene nada de bueno es una cosa que sucede que existe naturalmente porque cuando nacemos somos pobres llegamos al mundo encuerados y sin nada nos cuidan nuestros padres nuestras familias y poco a poco vamos adquiriendo poco o mucho pero no tiene de bueno nada la pobreza ojalá que más mexicanos como yo pensemos que lo bueno y lo bonito es ser ricos y para ser ricos se requieren muchas cosas no es una receta fácil pero si sabemos que ser pobre no tiene nada de bueno entonces a mi me ha ido muy bien en la vida y quiero compartir algo de lo que yo he logrado con alguno de ustedes entonces ahí viene la rifa de esta casa 20 millones de pesos y otros 10 millones en automóviles pónganse abusados y participen saludos